El Grupo Municipal de Los Verdes ha denunciado que el Ayuntamiento de Orihuela ha adjudicado a la misma empresa, Cauce Proyectos y Obras, la dirección de obras y la redacción de proyectos para actuaciones en 12 pedanías del municipio por valor de 120.000 euros que se han ido fraccionando en cantidades de 15.000 y 20.000 euros para poder ser otorgadas a dedo. Esta, como decimos, es la última denuncia realizada por el Grupo Municipal Los Verdes, una denuncia que trasladarán al fiscal anticorrupción Felipe Briones. Ha sido el concejal Manuel Gallud quien ha dado a conocer públicamente esta presunta irregularidad cometida por el equipo de gobierno que dirige la alcaldesa Mónica Lorente. Un fraude moral, aseguraba Gallud. Podría pensar que estas subdivisiones las hace el equipo de gobierno para favorecer el reparto de la adjudicación de trabajo y que puedan acceder a ellas numerosas empresas y diversificar de esta manera esas adjudicaciones y que todas las empresas de la ciudad y de la comarca puedan tener su trocito, llamémosle, del pastel de estas adjudicaciones. Hay que ser muy ingenuo para pensarlo. Tan ingenuo como el tamaño del estómago y de la vergüenza de esta gente que está haciendo este tipo de adjudicaciones en nuestro equipo de gobierno municipal. Porque resulta que consultando toda la documentación nos encontramos que todas estas adjudicaciones como digo que suman en total en torno a los 120.000 euros han sido adjudicadas cada una de esas pequeñas fracciones a dedo a una misma empresa. Empresa que se llama Cauce Proyectos y Obras Sociedad Anónima y que tiene su sede social en Almoradí. Y que curiosamente desde que estos chavalillos de Mónica Lorente han llegado al equipo de gobierno está siendo beneficiada en multitud de proyectos de forma muy curiosa. Manuel Gallud ha reconocido que la nueva ley de contratos de las administraciones públicas permite al equipo de gobierno municipal adjudicar de forma directa contratos de obras hasta de 50.000 euros. Pero el Partido Popular lo que ha hecho, según este concejal, en las obras de reurbanización de las partidas rurales del municipio de Orihuela, es adjudicar primeramente y a dedo la redacción del proyecto para obras en tres grupos de pedanías distintos, con un coste de entre 15.000 y 20.000 euros. A continuación, el equipo de gobierno ha adjudicado también a dedo la dirección de obras de reurbanización con otro coste de entre 15.000 y 20.000 euros cada uno de ellos. El gasto total de los contratos fraccionados está en torno a los 120.000 euros y supera ampliamente el límite legal permitido para esa modalidad de contrato, según denunciaba Manuel Gallud. El presupuesto del 2008 había una partida para reurbanización de partidas rurales. Entonces, como el montante total supera esa cantidad, lo que han hecho es fraccionar. En primer lugar, dividir las partidas rurales en tres grupos. Y a su vez dividir, por un lado, proyecto de obra, dirección de obra y a la después vendrá la adjudicación de obra. Estos expedientes se iniciaron en el 2008 y ahora están continuando con ese dinero que está pendiente del presupuesto del 2008 para inversiones en pedanías. Que son esas pequeñas obras de reurbanización, de renovación de las aceras, del reasfaltado de las calles, que algunas de ellas ya se están ejecutando. Esas pequeñas obritas son subdivisiones para poder adjudicar a dedo. Que entenderíamos que si fuera para diversificar, oye, perfecto, ole tus narices, que así es como se hacen las cosas. Pero qué casualidad que todas van a la misma. Aunque es legal, no es ético, no es moral, indica una falta de vergüenza política tremenda. Pero como tiene indicios de irregularidad, hemos puesto en manos del fiscal ártico Rucción el hecho para que lo investigue.